Muy buenos días amigos y amigas bienvenidos a mi canal el día de ahora nos vamos a preparar una carnita guisada en unos momentos les voy a mostrar qué ingredientes vamos a utilizar para adobar la carne también vamos a utilizar el jugo de una naranja según es que para que se ablande más rápido la carne bien pues aquí ya tengo la carne y ya la preparé para que vaya agarrando el saborcito la vamos a dejar reposar al menos una hora ya para que agarre el sabor de todos los ingredientes luego la vamos a poner a sofreír y vamos a ponernos a preparar el juguito que va a ser tomate, chile luego les muestro cuáles son los ingredientes para hacer el juguito y pues miren para el recaudo vamos a utilizar cuatro tomates, un pedazo de chile un pedazo de cebolla, un ajito y por supuesto el relajo que lleva compuesto por anjonjolín lleva maní, hojitas de laurel, lleva pimienta, lleva tomillo y ya pues ya saben las pimientas que la pimienta es lo que le vamos a agregar también a esto, pimientita este relajo es el que se le pone a los tamales pero nomás vamos a utilizar un poquitito nomás y pues miren ahora voy a hacer asado los tomates, el chile, el ajo y todo lo demás ya saben que otras veces lo pongo a sofreír pero ahora lo voy a hacer asadito miren aquí estoy tostando el relajo, miren ahí van esos tomatitos asándose esto va a quedar delicioso, miren aquí ya puse la cacerola con un poquitito de aceite para poner a sofreír la carne, miren aquí a la puse a sofreír, miren que rico se mira eso, ya que veamos que se está dorando de los dos lados se está poniendo poquita cejita, le vamos a agregar un poquito de agua para que se vaya ablandando un poquito más pero ya que todo esto se haga dorado después le voy a mostrar el tiempo cuando le vayamos a poner el agua, aproximadamente la vamos a dejar aquí unos 40 minutos, miren también voy a utilizar dos papas y dos zanahorias, la vamos a pelar y cortar en cuadritos para ponerse una hora después cuando ya le agreguemos el juguito o el recaudo como ustedes le llamen miren aquí ya tengo listas las verduritas que le vamos a poner, ahí va nuestra carnita soltando ese juguito y vieran que delicioso olor se siente, esto va a quedar delicioso miren los tomates ya casi van a estar listas para sacarlos y licuarlos miren así quedó el recaudito, es opcional si ustedes lo quieren colar, si les sienten que les quedó muy grueso o está algo charito, lo pueden colar, si ustedes creen que está bien licuadito pues se lo agregan así, a mí siempre me gusta colarlo, le vamos a agregar poquitita agua como siempre ya saben que no nos puede faltar el arrocito, miren ya que ven que la carnita se secó otra vez con el agüita que le agregamos y ya está blandita, le vamos a agregar la zanahoria y la papa, miren ya le agregamos la papa y la zanahoria, espera que se empiece a ablandar y le vamos a agregar la salsa y por supuesto que no pueden faltar las tortillitas, pues miren ahí va acabando nuestra carnita guisada, aquí ya le agregamos el recaudo y así van nuestras tortillitas también, gracias por ver mis vídeos y suscribirse a mi canal y darles like, si no se han suscrito los invito a que se suscriban y que me apoyen y pues miren amigos y amigas así queda esta rica carnita acompañada con unas tortillitas y con una ensaladita de pepino y tomate, rica esta carnita asada los inviten a que la prueben, que experimenten, a ver si les gusta, si les gustó me le dan like y comenten y suscribanse, nos vemos en el próximo vídeo y que dios nos bendiga